gracias thank you yo como como me dejo coger aqui porque te va mucho porque como se le cae ahi yo la tengo bien es que le cae tanto de arriba si en la mesa ah 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 Mira, estamos en el nacimiento del río, por donde entra el río a la montaña.